El domingo 9 de mayo se corrió la segunda etapa del Giro d'Italia. Tuvo un recorrido total de 179 kilómetros desde Stupinigi a Novara. Ante todo pronóstico, el ganador fue el belga Team Melger del Alpes in Félix, seguido de Giacomo Nisolo del Team Cubeca Assos y Elia Viviani del Cofidis. El colombiano Fernando Gaviria, al perder la punta de su compañero, sufrió un percance con una de las barreras, aunque sin nada grave que afecte a su participación. En cuanto a la general, Filippo Gana mantiene la maglia rosa y blanca, y aumenta a 3 segundos la diferencia, dejando a Eduardo Afini a 13 segundos y a Tobias Fos a 16, ya que ganó el sprint intermedio o traguardo volante del kilómetro 152,8, donde bonificó esa cantidad de tiempo. La maglia Ciclamino ahora la tiene Team Merlier con 50 puntos que recibió al ganar la etapa, seguido de Giacomo Nisolo con 35 y Elia Viviani con 30. En la maglia Azurra, Vicencio Alvanés de Leolo Cometa lidera con 3 puntos, debido al sprint del kilómetro 139,5, seguido de Filippo Tagliani del Androni Gicatoli y Cidermey con 2, y Humberto Marengo del Bardiani con 1. El mejor latinoamericano en esta etapa fue Juan Sebastián Molano del UAE Team en la posición onceava con el mismo tiempo que Team Merlier. En cuanto a la clasificación general, el colombiano Daniel Felipe Martínez se encuentra a 39 segundos en la posición trigésimo tercera, y los ecuatorianos Jonathan Narváez a 53 segundos, Jonathan Gaicedo a 56 segundos y Jefferson Cepeda a 1 minuto y 31 segundos. La etapa 3 cuenta con 3 puertos de montaña y una llegana plana perfecta para disputar un sprint final. ¿Quién es tu favorito para esta etapa?